Chile, título de la canción, Carnavalito de la Esperanza, canta Trifusa. Carnavalito de la Esperanza Quiero un cuento al anochecer, un tequero, una palabra, un simple abrazo, un recuerdo que lo ayude a contener. ¡Vamos, niña! ¡Arriba! ¡Este es un carnaval! Carnavalito de la Esperanza, como las aves volan también, en bandadas que armonizaban, el azul cielo junto a mis pies. Carnavalito de la Esperanza, como las aves volan también, en bandadas que armonizaban, el azul cielo junto a mis pies. Carnavalito de la Esperanza, mismo plumaje tienen también. Carnavalito de la Esperanza, mismo plumaje en bandadas que armonizaban, el azul cielo junto a mis pies. En el huerto brota y crece la semilla Como si el sol quisiera arrancar Y la lluvia que la limpia en la mañana Le pregunta si la vienen a buscar Él contempla ya la belleza de un jazmino, de un cardenal Y pregunta en voz baja a la tierra En Sevilla lo pudiese transformar Carnavalito de la esperanza Como las flores crecen también En jardines donde jugaban Los pajaritos que vuelan bien Carnavalito de la esperanza Como las flores crecen también En jardines donde jugaban Los pajaritos que vuelan bien Carnavalito de la esperanza Un mismo sol las hace crecer Carnavalito de la esperanza Un mismo sol las hace crecer Gracias Gracias a Trifusa La canción Carnavalito de la esperanza Los representantes de Chile Un aplauso para ellos Y el jurado vota